Varios miembros de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños recibieron altas condecoraciones en ceremonia solemne encabezada por el primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez. De forma especial, mereció el título honorífico de héroe del trabajo de la República de Cuba, Félix Balvino Fumero Espósito, asociado a la organización de base de la ANAP en la CPA Roberto Carvajal del municipio Florencia de Ciego de Ávila. El Presidente de la República impuso también la Orden 17 de Mayo a cinco valiosos compañeros y compañeras con más de 30 años de faena en organizaciones de base y la Dirección Nacional de la ANAP. En la ceremonia se otorgó además la medalla Romárico Cordero a 40 cuadros y asociados a la organización por 20 años o más de labor ininterrumpida. De igual forma, el Buró Nacional de la ANAP reconoció con la distinción antero regalado a 150 cuadros y asociados. También otorgaron el sello especial José Ramírez Cruz a 162 cuadros y asociados a la organización. Por último, entregaron la bandera de honor Niceto Pérez García a 31 organizaciones de base.